esto sucederá en el capítulo 56 de la telenovela perdona nuestros pecados irene descubre a armando y ángela besándose en la oficina y se disculpa por haberlos interrumpidos armando se enoja muchísimo y le exige que antes de entrar toque la puerta irene le tire en cara que antes su hermana estaba fingiendo estar enfermo armando le responde que seguramente irá de bocona a contarle a su hermana pero ella le responde que estela hace mucho tiempo dejó de interesarse en él armando le reclama por estar en la empresa irene le contesta que ella va a ocupar su lugar cuando él se vaya pero este no pierde la oportunidad de decirle que eso es mucha responsabilidad para ella y que jamás sabría involucrarse en esos asuntos pero irene le aclara que va a aprender a manejar las riendas de la empresa y le guste o no sin embargo le aclara que si algo resulta mal sería por su culpa ya que él mismo será quien le va a enseñar él se inicia a llorar mientras que horacio sigue hablando sobre aurora pero elsa no logra comprender nada y le pide que luche por su vida silvia le comenta a lamberto que está muy preocupada porque su hijo aún no ha regresado este le pide que tenga mucha paciencia ya que quizás le ha costado encontrar a su hija armando acepta darle tutorías a irene pero esta le pide anunciarle a sus empleados que ella será la nueva directora de la empresa este le dice que no piensa hacerlo porque debe guardar reposo y en ese momento está muy cansado irene le recuerda que para andarse besuqueando con ángela allí si no estaba cansado sin embargo este le asegura que ella misma estipuló el tiempo que le quedaba en la empresa y por esa razón la presentará cuando a él le plazca carlos le comenta aurora el estado de su hermano horacio por lo que ella comienza a llorar sin razón y culpa a sus hormonas debido al parto que tuvo carlos no se sorprende de nada ya que le asegura que su hermano era muy querido en ese pueblo y a cualquier persona le causaría un gran dolor que ya no estaría con ellos lily mientras arregla la habitación de elena le dice que si hubiera tenido hijos con el señor gerardo tal vez nunca se hubiera separado de ella por lo que ésta queda bastante pensativa andrés llega al convento donde pusieron a su hija en adopción en busca de una respuesta positiva luego pregunta acerca de la madre alejandra tal como se lo había indicado doña clemencia pero una de las madres le comenta que esa madre superiora sufrió un infarto pero existe otra madre superiora que también es antigua y quizás pueda ayudarlo en lo que busca por otra parte clemencia sigue agonizando su hija nora trata de auxiliarla andrés sigue buscando una respuesta concreta pero esta madre superiora antigua le responde que la madre alejandra jamás le había comentado algo como eso y es imposible aclarar esas dudas en ese momento gerardo pregunta acerca del estado de horacio el saidón héctor le comenta todo lo que ha dicho el médico especialista por lo que gerardo exclama que no quiere alarmarlos pero deben estar preparados para cualquier situación sin embargo los anima diciendo que horacio podrá ser capaz de vencer cualquier obstáculo armando llega a casa y pregunta por estela e irene así que flor les dice que ninguna de las señoras se encuentra en la casa por lo que éste se aprovecha de esa situación para tomarse nuevamente atribuciones en la casa flor le hace saber que ya ese mandato no le corresponde sin embargo éste le exige que suba la comida que le está pidiendo de inmediato horacio logra reaccionar pero su padre le pide no darse por vencido estela llega al hospital y saluda a gerardo y a su hija luego les pregunta por horacio a lo que él sale responde que salió muy deprisa del hotel cuando supo que su vida estaba en riesgo pero ahora considera que la vida está en su contra porque todo lo que ella ama se lo arrebata estela le pide no pensar de ese modo ya que ella no es culpable de nada pero elsa le dice que ya no desea volver a enamorarse nora le pregunta a andrés si pudo localizar donde tienen a su hija éste le dice que todo es muy raro ya que en el convento la madre a la que se refería doña clemencia está muerta nora le asegura que su madre no pudo haberle mentido andrés le aclara que jamás ha pensado de ese modo porque sabe que doña clemencia le dijo la verdad pero también le menciona que al llegar al pueblo le contará a elsa todo lo que se acaba de enterar ella le pide que tenga mucho cuidado ya que su tío sería capaz de hacer cualquier cosa pero andrés le responde que él no le tiene miedo y se va a enfrentar a él así sea llevándolo ante las autoridades antonia está muy feliz de estar con gerardo pero alguien interrumpe en la puerta y para su sorpresa es elena ella de inoportuna le hace saber antonia que supuestamente está embarazada por lo que ambos quedan muy sorprendidos por otra parte don héctor le comenta a estela y a elsa el estado de su hijo y teme en esperar una mala noticia estela le muestra su apoyo y le pide no pensar así ya que oracio es bastante joven y sabe que puede vencer su enfermedad elena le pide a antonia que vayan a festejar por el hijo que va a tener pero antonia en cada oportunidad la rechaza gerardo sale de su escondite por lo que antonia lo queda mirando con mucha tristeza manuel le avisa a nora que doña clemencia pidió verla en ese momento por lo que ésta corre de inmediato antonia le reclama a gerardo por haber abandonado a elena sabiendo que podía estar embarazada pero éste le dice que debe ser otro más de sus chantajes antonia se niega en creerle y lo echa de su casa clemencia en sus últimos momentos le confiesa a nora que ella es su hija adoptiva y su verdadero padre es armando quiroga nora al principio se niega en creerle pero sabiendo que está al borde de la muerte no puede asimilar todo lo que ésta le acaba de decir nora se niega en creer que el monstruo de armando sea su padre por lo que le reclama a clemencia haberle mentido durante toda su vida ella le comenta todos los detalles y las condiciones que estableció su padre al haberla abandonado irene le pregunta a su hermana por oracio ella le dice que está muy grave y los médicos dan pocas esperanzas irene le sugiere que sea bastante positiva sin embargo le comenta todo lo que dijo armando en la empresa y lo desagradable que fue al encontrarlo besuquiándose con ángela estela sube a la habitación muy enojada y le reclama a armando por haberle mentido en su propia cara luego le exige que se vaya en ese mismo instante armando enojado le contesta que seguramente su hermana irene le fue con el chisme por otra parte nora le reclama a clemencia ya que ella despreciaba armando siendo su tío y ahora mucho más sabiendo que es su verdadero padre clemencia le exige buscarlo tras su muerte pero nora sigue indignada al saber que armando no tiene límites luego sale de la habitación y exclama que ella lo desprecia andrés no comprende nada y le pregunta acerca de ello así que nora le cuenta todos los detalles de lo que le acaba de confesar clemencia andrés queda muy sorprendido nora le explica los detalles y se niega en reconocer a armando como su padre este por su parte entra a la habitación de sus hijos a despedirse de ellos al salir del lugar le advierte a irene que tiene un asunto muy importante y se lo dirá en la empresa don éctor y su familia reciben la mala noticia de que horacio está entre la vida y la muerte ya que la bacteria que está en su cuerpo se ha esparcido totalmente carlos y meche le sugieren a elsa y a don éctor que vayan al hotel ellos no quieren hacerlo pero carlos logra convencerlos diciéndole que deben ir a descansar antonio le confiesa a su madre que terminó su relación con gerardo aurora le reclama a mercedes por comportarse indiferente con ella pero meche le responde que para ella ella no es parte de su familia nora entra a la habitación de su madre y descubre que ésta acaba de morir hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción